¿Cómo estamos? Soy su chef, Juan Carlos Gutiérrez. Esto es Noche con Sabor. Hoy tenemos un programa increíble. Hoy tenemos un programa fantástico. Ustedes saben que en la semana siempre estamos tratando de hacer un día que lo haga yo solo para ustedes, sin invitados. Pero hoy pasó lo mismo, pero diferente. ¿Cómo es eso? Bueno, trajimos a los invitados para acá. Tenemos a dos ganadores de una dinámica que estuvo en redes sociales, en las páginas de VozTV. Y tenemos a dos lindas señoritas que nos siguen, que nos miran, que saben el programa de memoria, que nos miran a cada rato. Tenemos nada más y nada menos. A ver, que a la niña, señorita, fan, madre, mujer preciosa, Camila Vizcaya, por favor, por acá. Aplaudan, chavalos. Se va a dar malidad, así, así. Yo, chino me la doy yo. ¿Cómo estás, Camila? Bien, ¿estás? Por favor, decime vos, decime tú, o decime super mega chef. Ando, ven. Estoy bromeando. O sea, que ante todo, la humildad. Y tenemos a nada más y nada menos que a otra fan, una chavala igual, trabajadora, madre de familia, pilas puestas, fieras a la cocina. No, no cocina, creo que no cocina nada, ahora sí cocina. Ah, este, es, de hecho, sabemos que es vecina mía. Siempre escucho ahí las pailas sonar y que le dicen, no, hombre, te quedó feo. Lo que mate. Lo que mate. Te escucho cada rato, yo. Y se están riendo de vos. A la familia, miembro de la familia Berrío, una de sus hijas. Saludo a don Edgar, mi broderazo de alma que tengo a su hija, por favor, pase. Ah, qué barbaridad. Yo, ¿cómo va? Yo siempre escucho, vos sabés que, hey, le juro, le doy mi palabra, que yo no sabía que iban a venir, que estaba ella, participaron en la dinámica, y yo, ala, qué alegre, mi vecina, mis amigas, y qué breve, bebé. Pero sí es cierto, yo escucho, se te quemó, se te va a poner el agua, ¿qué pasó? Mentira. Está bien, está bien. Me va a matar tu papá ahora. Sí, después. Sí, no, pero sí que, porque estas mujeres tienen una finca muy linda, dicen que ahí sí cocina, dicen, es cierto. Sí, claro, ahí con cana. Sí, quedan las tortillas bien calientitas, dicen. Ah, ¿cómo estamos? Y cómo fue, contame, Camila, cómo fue que pusiste, participaste, que dijiste, quiero estar en el mejor programa de la televisión con el mejor chef del mundo. Y ¡pruf! Aparecí yo. La verdad es que, o sea, después de tantos años, ¿verdad?, de conocerte, de haber probado tu cuchara, yo lo que estaba es buscando cómo apoyarte también. Claro. Y viendo el programa, ¿verdad? Y me ha parecido tan bonito, tan entretenido. Gracias. Y, pues, por eso quise participar en la dinámica. En ver realmente, porque, pues, si ganaba bien y si no, pues, también. También, brindemos para mí, mientras estemos platicando. Ya sabes, me dijo tu papá que no tomas, entonces, juguito. 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 No tomo a mi hija, no sé qué decirte. Vamos. Pues, como es noche de gala, porque este programa es para usted. Este es el representante del público, de la gente que nos mira todos los días. Les agradecemos, los queremos. En nombre mío, del canal de Voz TV, el mejor canal de televisión. Y en el mejor show nocturno de la televisión nicaragüense. Tenían que estar ustedes el día de hoy. Que ustedes representan a todo eso. Tuvimos, no sé cuántas vistas. Me decía nuestro, también productor Taleno, no sé cuántas. Doscientas mil, cien mil. Dice que andaba en su pueblo y todo el mundo habla del programa. Entonces, aquí las tengo. ¿Qué les parece el programa? ¿Bonito? Muy bonito. Es alegre. Muy bonito. ¿Se come bien? ¿Se aprende, sí, algo? Sí. La verdad es que yo creo que sí. ¿Alguna vez has dicho, ah, bueno, tal vez uno no copia, pero dice, ah, la sala está al rato? No, pero sí. Y yo creo que, o sea, por ejemplo, aunque a uno le gusta la cocina un poquito, por muy poquito que sea, hay cosas que sí llaman la atención de, por ejemplo, cosas que ha hecho, yo las he hecho. Y después yo te he dicho, mira, hice tal cosa, o me hizo falta esto, o compré tal cosa que pensaba. Entonces, sí pienso que, por lo menos a mí me gusta cocinar, pero es cuando yo me siento... Con ganas, una, tres veces al año, tres veces al año, ¿verdad? Tampoco así, pero sí. Bueno, para que todos sigamos aprendiendo, vamos con la receta. Apunte, facilísimo, delicioso, nada más y nada menos que con nuestros babies de San Martín. No se mueva. Aquí estamos, regresamos, felices. Ah, y eso que no tiene piquete, ¿qué tal que tuviera? Que no es. Fatal. Bueno, pues vamos con la receta, pues. Espero que hayan apuntado. Facilísimo, vamos a empezar con la carne, porque es un corte. Esto se llama Cowboys. Esto viene del mismo ribeye, de la misma costilla, del mismo Thomas Hux, pero sin el hueso. Es un producto San Martín divino. Ya lo puedes pedir así, ya sea que esté en pies entera, o ya sea que esté como Thomas Hux. Ahora en San Martín, vos bajas la tienda, vos te quedas cerquísima. San Martín, ahí en la esquina de... En el 10. En el 10. Ahora vos llegas a San Martín, Camila, vos le decís, quiero ese lomo, pero por favor ya démelo cortado en churrasco. Pero por favor, córtemelo en medallones. Mire, córtemelo estilo mariposa, como se les ocurra. O lo quiero en carne molida, ya es cosa suya. Si esto lo quiere hacer carne molida para hacer las mejores hamburguesas de Nicaragua, se lo hacen ahora en San Martín. Esa es la ventaja. Entonces, es facilísimo. Aceitito de arroz. Miren. Vamos, en este caso, sí quiero condimentar la carne y no el aceite. ¿Por qué? Porque es un corte más grueso y quiero estar seguro que tengo... Como esto es una plancha, está más regado, tendría que poner condimento en toda la plancha. Entonces, como es un espacio grande y la pieza es pequeña, la condimentamos directamente. Romerito. Es un mito. Que hay que la carne, solo sale pimienta, maje. No, eso es un mito. Le pones lo que se te ocurra. Lo que vos querrás. Pimienta. La pimienta sí se la voy a poner solo a un lado, porque ¿qué pasa con la pimienta? Después te queda y se siente como picante. Y no quiero que se sienta como picante. Sal fina. No me sirve la sal gruesa ahorita porque no es parrilla. Y no se derrite y no se cae en la parrilla. Entonces, te va a quedar toda la sal ahí y te va a quedar salada. Entonces, básicamente, ahí tenemos un poquito de sal de ajo. Ya podemos dejar unos 15 minutos, pero aquí como no hay tiempo, vámonos. Ahí está. Volví a ver. Y vamos a ocupar el mismo sartén para ir haciendo la salsa. ¿Cómo? Vamos a ir asando los tomates, haciéndolos a la plancha. A ver, me dicen aquí, creo que me dicen, a ver. Dicen que, a la vez de la pregunta, ¿qué me están haciendo? Dicen aquí los de producción, que si sos soltera, casada. ¿Qué les digo? Sin problema. ¿Escucharon ustedes? Sin problema, dice. O sea que está, a lo mejor tiene de esposo, de novio, un camarógrafo. Gente, gente trabajadora, gente de buena, humildes. ¿Serios? Sí. Porque las dos dicen. Y dicen que, ah, la gran poche. Culto, humilde, viajado. Viajado, estudiado. Entonces, el saborcito de la carne se lo vamos a pasar a los tomates. Miren qué divino. Yo no desperdicio nada. Está bien lavado eso. Si fuera un restaurante, se lo quito por el tema de que tal vez no se mire tan bien. Quítenselo, estoy de acuerdo. Pero aquí en casa, por favor, no desperdicen nada. No es necesario botar nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar los tomates. Y nos vamos a un corte, ¿les parece? Que volvemos, no se muevan. Estamos, regresamos, mis amigos. ¿Qué es lo que ustedes consideran? Porque ustedes, no sé cuál será la experiencia culinaria en sus casas. ¿Qué es lo más difícil para ustedes cocinar? Para mí, un buen corte, te diría. Me encanta comérmelo. Para eso soy buenísima. Aquí está. Prende, mira qué fácil. Para que miren que aquí se van los errores, se van todos. Por respeto a usted público, yo aquí en producción le he dicho, cuidado, tapamos algo. ¿Vieron? Un pico, un puro. Aquí se va todo. Este, fuego medio o fuego medio-bajo, 250 grados, todos tus cortes. Si tenés una parrilla de 250 grados, no pases de ahí. Y a fuego indirecto. Entonces, eso siempre te va a quedar divino. Toda esa gente en casa, por favor, sépanlo. Fuego indirecto, 250, lo tapás y lo dejás o lo envolvés en aluminio. Lo dorás primero. Digamos ahorita, que ya está dorado por un lado, lo venís, lo envolvés en aluminio y lo pones a la par del fuego. 250, 200, por unos 20 minutos y te queda. Se coce, ya tenés dorado de antes y queda divino. Divino y todos los jugos los tiene ahí. Entonces, ahí estamos. Tenemos el tomatito. Pero cuéntenme, alguna pregunta que tengan de la cocina. Aprovechenme. Si son 100 dólares en la hora los que yo cobro. A ver, para empezar, vos a mí me debes un montón de comidas. Ah, está bien. Sí, le gusta prometer, prometer. Horrible, viste, tenés deuda. Igual, igual. ¿Qué culpa tengo yo? Ah, lo que me viene, estamos claros, pues. Yo, mira, yo a esta mujer la tengo de vecina. Yo les digo. Dicen que se me escucha el mozarrón porque yo juego playstation en la noche, señores. En la noche no, en la noche no, en la madrugada. No, lo único que tengo que hacer, yo soy un hombre de casa, de hogar, de familia. No sale, no fumo, no tomo. Hace propaganda. Sí. Todo el pecado, entonces, yo solo escucho que esta gente está en fiestas y todo, y comedera increíblemente. Me estaba en mentira. Sobre todo, sobre todo. No, siempre están en la finca. Dime, ay, los aguacates que me pasa tu papá. Divino. Lo mejor es aguacate del mundo. Aquí estamos. Miren, los tomatitos casi se derriten. Esta es una divinura. Esta es para la salsa. Ya vamos a empezar a hacer la salsa acá. ¿Les parece? Sí. Venimos. Ya saben, el tomatito a la plancha para que se dore, para conseguir este color. Igual lo pueden hacer aquí, pero aprovechemos el fuego. Igual, si tuviera estos dos en un sartén, pongo los tomatitos a un lado, para que absorban todos los jugos, igual que van cayendo de la red. Gracias a Dios tenemos a San Martín. Son novillos. A ver, ustedes que solo compran para su casa esas cosas. Hay diferencia entre vaca, toro y novillo, si les dice a una red joven. 28, 29 semanas. Entonces, entre más joven, es más tierno. Y eso es lo que vende San Martín. Un producto tierno, que lo hace más suave, más fresco. El proceso de ellos lo empacan inmediatamente. Llega hasta sus tiendas en la cadena fría. Y siempre tenés un producto de calidad. Entonces, yo les recomiendo a ustedes San Martín. Entonces, una cucharada de margarina o mantequilla. Un poquitito de aceite para que no se les queme. No se les ponga negra la mantequilla. Vamos a agregarle el resto de la sal con ajo. Que se derrita bien. Esto es fácil, para que hagas tu famoso corte que vos querés comer. Un poquito más de aceite me faltó. Por lo tanto, van a ser unas tres cucharadas. Para dos porciones. Y tenemos cremita. Tijeritas. Me decían en otro programa. Así te miras la vez pasada acá. Hasta que así te raste el pico de la bolsita. Ya me eximiste. Ya me eximiste. Que en realidad ya todo el mundo sabe. Entonces, aquí está. Cremita. Y ahí. No, pero no se rían así, por favor. Entonces, cremita. Y vamos a ponerle espinaca, ¿te parece? Ya saben que para mí la espinaca, ¿por qué? Yo trabajo mucho con espinaca. Porque no tiene sabor. Para que ustedes tienen hijos. Y los hijos no quieren nada de vegetales. Entonces, la espinaca es un buen comienzo. Aquí se me está viniendo. Es un buen comienzo. Porque no sabe a nada. Y así vos engañás a tu hijo. Para que mirás. Que sí comes espinaca. Que sí está más buena. Ya viste. Si los vegetales no son feos. Empezá con la espinaca. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Todo el estrellito? Sí. Perdón. Juguito. Se me zafó. Juguito. Juguito. Ya no escribiste. Juguito. Es tu mamá. Aprovechá. Mándale saludos a toda tu familia y toda la gente que te conoce. A todos los fans. Ah, y vos Camila, a tu hijo. A sus hijos. Mi hijo que vive encantado, viéndote, cocinando. ¿Cómo se llama? Diego Gabriel. Mántica. No, y de ahí. Vamos a protegerle su identidad. Está bueno. ¿Y tu hijo cómo que se llama? Edgar Alejandro. ¿Edgar? Edgar. Ah, Pedrito es el de la Laura. No. ¿Ninguno de ellos se llama Pedro? No, no hay ninguno. ¿Por qué le digo Pedrito a uno? El mío no se llama así, menos el otro. Pero no cremos. Ok. Dije que eran mis vecinos, pero no les hablo mucho. No lo hablo mucho. Así. No los he visto últimamente. Son vecinos de qué ola. Son vecinos de qué ola. Retiro lo he dicho anteriormente. Vamos con el tip de la noche. ¡Vámonos! Ok, vamos a dar un tip, un secreto, chicas, que usamos algunos que cocinamos. Déjenme echarle espinaca primero para poder seguir con el tip. Y le decía que la espinaca, podemos decir a los chavalos que son súper vegetales. Entonces, el tip es el tomate. Vos querés darle la receta como que estuvo en el carboncito, como que estuvo en la leña, sin haber sido así. Cuando vos la hacías a la plancha y este caramelo que tenés aquí, como quemadito, en el tomate, en el tomate y en la cebolla, da un sabor ahumadito. Un sabor a carboncito, a quemado. Entonces, en la plancha, procuren siempre, con poco aceite, hacer un salteo. Ya saben todos los que es salteo. Fuego alto por poco tiempo, eso lo enseñé aquí. Entonces, salteemos tomate con cebolla. En el caso del tomate, de enloquecedor, de esta manera, que parezca que está casi quemadito. Y le va a dar el sabor leña, el sabor carbón, que quieren en la receta sin haber estado en leña o en carbón. Y ese fue el tip de la noche. Vamos, entonces, lo que vamos a hacer es, agregamos el tomatito asado, para darle ese toque cowboy a ese corte, uy, a ese corte que nos trajeron nuestros amigos de San Martín. Miren qué rico, chicas, miren qué delicioso. Vuelvan a ver. Vamos a agregarle, puede ser un toquecito de leche. En este caso, vamos a ponerle un poquito de agua. Para darle un poquito de consistencia más líquida. Una cosa así, una pizquita, una tonterita, para darle más toque de salsa. Y miren, vuelvan a ver el color del tomate, cómo lo suelta. Ya vieron, esto fue por lo quemadito, ya no es blanca. Vuelvan a ver. Magia, papá, magia, papá. Y no me la doy, mira. Mantequillita, ya no es blanca, ¿ya vieron? Ya no es blanca, ¿ya vieron? Ya es rosadita. Y esta es la salsa de espinaca. Vuelvan a ver. Vamos a probarla para ver si está bien de sal, si está bien de pimienta. No me la doy, hermano, pero está perfecta. Divino. 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 Perfecta. Humildemente. Ante todo, la humildad. ¿Cómo te gusta la carne? ¿Qué término? Eso te quería preguntar. ¿Cómo sabes los términos? No, o sea, hasta donde yo tengo entendido, se supone, ¿verdad? Que lo mejor es comérsela, creo que, tres cuartos. Tres cuartos es lo mejor. Término medio buscando tres cuartos. Pero yo, de preferencia, bien cocinada. Ok, que bien cocinada no existe. Te voy a explicar qué pasa. Otro tip. Bueno, vamos a ir a un corto y vamos a dar un segundo tip de la noche. Vamos a un corto y ya volvemos. Dije corto, ya ando, ¿eh? Corto. Ya regresamos. Volviendo a tu pregunta. A vos te gusta bien cocido, pero bien cocido, señores negocios, señores restaurantes, no lo pueden dejar. Se puede mirar bien cocido, pero no lo dejen bien cocido. ¿Cómo es eso? Cuando ya salió toda su proteína, su sangrecita, su liquidito, como le quieran llamar, a los dos lados es término medio. Le doy tres minutos más o dos minutos más a este lado y está tres cuartos. Entonces, ¿qué hago? Vengo yo, voy a usar una tabla para explicar. Vamos a dar otro tip para que miren este programa. ¡Qué bárbaro! Yo ya tenía el fuego bien bajo porque yo ya le estoy de una manera dejándolo reposar, ¿verdad? Entonces, van a ver aquí. Como ya no tenía un fuego bajo, él ya se estaba terminando de deshidratar. Y miren el término, ¿viste que hay una peliculita mínima? Pero mínima. Ese es, sí, ese es un término medio, tres cuartos, tres cuartos, perfecto. ¿Qué es? Que en término medio, le bajas el fuego, lo dejas reposar, en término medio. Entonces, mira, ahora está menos rosado. Se va saliendo, se va saliendo. Y siempre él va a estar súper jugoso, mira. ¡Ay, se me hace agua la boca! ¿Ya vieron? Vuelvan a ver. Mira, aquí queda de sangró más. Ahí queda de sangró más. Vos lo apretás y mira los jugos. Mira todos los jugos. Y aquí. Humildemente. Y servimos. Espero que no se lo coman todo para poderlo... ¡Ay, no! Lo dije en vivo. Perdón. Se me zafó. Se me zafó. Mira. ¿No será que les doy la mitad y hacemos como un fumerado? Ponte la cámara por otro lado. Y yo les doy la mitad del servicio así. Se ríe. Bandido. Bandido, me dicen. Ahí se hablaron. Ay, Dios mío. Vamos a ponérselo así. Ay, ay, ay. Ya se me vino. No importa. Ya se me... Ya me pusieron nervioso. Todos quieren. Como somos nosotros. Ya eso que se cayó aquí. Ay, lo siento. Eso ya no va. Vuelvan a ver. Ah, vuelvan a ver ese color. Mira. Ay, pajarito. Ahí está su bien cocido que ustedes quieren. Bien cocido sin ser bien cocido. Jackie. Jackie. No me deja, no me deja esto. Y obviamente todo eso te lo permite... Ay, esto se ve feo si lo pongo ahí. Todo eso te lo permite la calidad de la carne también. Oye, ¿por qué se ríen? La calidad de la carne determina, claro. El sabor, todo. La salsita. Vuelvan a ver esta salsa. Ay, señor mío. Yo quisiera ser... Menos increíble. Volví a ver. Volví a ver. La mejor salsa del mundo. Mira. Del mejor chef del mundo. Del mejor chef, sí. No, no me gusta dármela. Soy humilde. Para que toda mi gente vuelvan a ver. Y no me la doy. Ah, y no me la doy. Ah, papá, lo que se puede hacer con San Martín. Lo que se puede hacer con San Martín. Mi niña. Gracias. Mi niña. Pase, bájese de la silla, por favor. Vamos. Vos me decís. Con salsita. Y me decís, ¿qué tal? Por favor. Ah. Decime si no es un corte de 20 dólares y en San Martín le sale a cinco señores. Por favor. La realidad es que no importa lo que cueste, sino como este, ¿verdad? Ahí es donde vos das el dinero con gusto. Dale. Decí la verdad. Ando en un servido. ¿Has probado mejores o qué? Algo así. ¿Qué te pasa? Vengo otro día para seguir comiendo. Ah, bueno, puedes contar. ¿Cómo está? Está divino, ¿verdad? Digo yo. Yo escuché otra cosa, disculpad. Ay, déjala, déjala. Yo sé. Este, despedite. La realidad es que está divino, divino. No, no, que te despidaba. Nos vemos. Nos vemos en su chico. Carlos Gutiérrez. Los quiero, los amo, los adoro. Dímelo, mi gente bella. No, 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 no.